Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en este su programa Los Cabos a la Carta, hoy siete de julio de dos mil veintiuno, saludos a todos los Fermines, hoy de San Fermín, pues hoy si estuviéramos en condiciones normales, pues estaría la fiesta, todo lo que da los chumpitazos allá en Pamplona, sin embargo, pues vuelve a cancelarse, pues toda esta gran fiesta de la Pamplonada, allá en Navarra, España, así es que bueno, pues siempre nos acordamos del siete de julio, son siete días de gran fiesta que ahora pues no, no va a poder ser como ya usted sabe por todo lo que estamos viviendo. Hoy saludo con muchísimo gusto a mi compañera, Magdalena Torres, ¿cómo estás Magdalena? No, no te escuchamos, no te escuchamos, no. Ahí estamos, ahora sí, muchísimas gracias por acompañarnos, por permanecer con nosotros en este día tan atípico, medio nublado, caluroso, pero contentos, echando pa'lante, a media semana. Hay gente que te has dado cuenta en allá en Inglaterra, pues, tanto en Wimbledon como en Wembley, pues como que la gente no usa los cubrebocas, pero bueno, tienen un sistema diferente, ¿no? No puedes entrar al estadio, en cualquiera de los dos casos, si no presentas un certificado de vacunación, y por eso vemos que es bueno que está sucediendo, ¿no? El caso es que seguimos aquí, en por lo menos en nuestra realidad, nuestro entorno, nuestro microcosmos, pues, tratando de mantener la máxima seguridad posible, porque, pues, sí, siguen muriendo, por cierto, y aquí hago una pausa, y pues cada vez son más las, pues, las expresiones de pésame por gente querida que muere por las circunstancias del COVID-19, y en esta ocasión ya había estado luchando por su vida, hasta llegar, llegó alguien inconscientemente, la verdad, no nos reclamaba que por qué, si buscábamos ayuda para él y no de otros, pues, solicitamos siempre apoyo del que pueda, de los que conocemos, y este fue el caso del del maestro René Hernández, quien era el jefe de servicios educativos de la Secretaría de Educación Pública aquí en Los Cabos, que lamentablemente, pues, perdió la batalla, lucharon muchísimo aquí en Los Cabos, luego se lo trasladaron a a La Paz, a la ciudad capital, y ahí siguió batallando, sus familiares, pues, se hicieron hasta lo indecible por por salvarle la vida, vendían pozole, pidieron ayuda a muchísima gente, nosotros pues tratamos de de contribuir con pues de difundir las cuentas, etcétera, pero pues lamentablemente no se pudo, y lamentamos muchísimo la muerte de el profe René Hernández, y mandamos nuestras más sinceras y sentidas condolencias a sus familiares, por supuesto, y a todos los que tuvieron alguna relación con el maestro. En estos momentos tan difíciles, hay que dar las las cifras crudas como son, nos guste o no nos guste, el día de hoy nuestros hospitales están al noventa y cuatro por ciento. En Los Cabos, para que le quede a usted claro, ¿qué es el noventa y cuatro por ciento de camas disponibles en Los Cabos? Bueno, quedan quince camas libres, quince. La única manera que se desocupe alguna cama de cuidados intensivos es generalmente falleciendo el paciente. Desafortunadamente, no todos se pueden aliviar. Es una pena de las doscientas cuarenta y nueve camas habilitadas, fíjese nada más, quedan quince camas libres. Tenemos ventiladores de los ciento cuatro ventiladores, hay setenta y seis ocupados, hay veintiocho disponibles. Hay que prestar mucha atención, si con estas cifras no tenemos cuidado, oiga usted, no va a ver dónde atenderse, estamos viendo la situación verdaderamente preocupante, y yo sigo viendo gente todavía muy relajada, que no le interesa cuidarse, y algunos que aunque quieran cuidarse, no pueden porque se tienen que trasladar y tienen que tomar el transporte público, que también es todo un tema en cuestión de protocolos, en cuestión de número de unidades que están en servicio, algunos choferes ya no quieren salir a manejar porque no es costeable el transporte con con este número de pasajeros. Yo siento, no sé usted qué opine, que se debería de tomar alguna acción por parte del municipio, porque el transporte público no está siendo eficiente, ni está haciendo negocio para la gente que lo maneja, porque a final del cuenta los choferes tienen que pagar una renta por sus unidades, tienen que pagar su propio combustible, y con la capacidad que les están poniendo como límite para manejarlos, pues no les alcanza, no es negocio. Entonces estamos inmersos en cuestiones que hay que solucionar, no se trata nada más de quejarnos, se trata. Así es. Y mira, y en contestación también a a mensajes que nos llegan un poquito agresivos a veces, ¿no? De que si nosotros contra la 4T y que sí que ya íbamos que ayer nos decían que llevábamos 15 minutos y nos felicitábamos que no hablamos más de la 4T, pues es una manera de ver las cosas ya de a la defensiva, y que no es así, simplemente damos a conocer lo que está ocurriendo, y por eso a mí en lo particular me parece como muchos, pues verdaderamente inútil o no necesario cuando estamos viviendo estas situaciones de gravedad extrema para combatir pues la enfermedad, los contagios, más aparte de la situación económica, más aparte de la situación ecológica, que ahorita tenemos un reportaje de nuestra productora Nancy Álvarez sobre lo que ocurrió en el Golfo de México con esta fuga de metano allí, de biocarburos, muy cerca de una plataforma, ¿no? 300, 400 centímetros, no sé, fue terrible, pero que fue mucho más escándalo a nivel internacional, ahorita se lo presentamos, pero a lo que me refiero es que yo sigo sin entender por qué estas, este, pues, esta, pues, digamos obsesión de mantener, pues, esta controversia, esta pugna del gobierno con la prensa, y, y bueno, pues ya hay, pues, reacciones internacionales sobre esta ofensiva del presidente López Obrador con esta nueva sección de quienes quieren las mentiras y este tipo de sarcasmo del pinocho de la semana, y cuando hay tantas cosas más importantes que están viendo a ver si dijeron una mentira o no, y esto, pues, obviamente, pues, ha provocado una gran reacción a nivel internacional, más de 20 organizaciones nacionales e internacionales ya publicaron la semana pasada un comunicado conjunto en el que solicitan que se, pues, abran las vías de comunicación con el gobierno para que tanto la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas, fíjese, para los derechos humanos, y la Comisión Interamericana también de derechos humanos, así como estas organizaciones civiles que, pues, unas mesas de diálogo para que ya se, se, se disminuye esta, pues, obsesión de tú me estás atacando, y esto está provocando también, agresiones contra la, contra la prensa, nosotros que estamos, somos chiquititos, me invitamos, ya también nos están golpeando por los correos, nos dicen cosas, nos amenazan, sarcásticamente nos felicitan, en fin, de verdad que es lamentable cuando tenemos tantos temas a los que hay que prestarle toda la atención, porque son vías humanas, que está viendo a ver si dijo una mentira o no, y que si me están atacando, y que si hubo comentarios malos, ochenta y ocho, medios de ochenta y ocho, de Radio Fórmula y nueve de no sé dónde, digo, la verdad, ocioso, como también ociosa va a ser la consulta, que para, para muchos también. Esta consulta, de esta pregunta, totalmente, que no tiene nada que hacer, y que se gasta mucho dinero, y seguimos en Bavia, cuando todos los problemas más importantes, usted estará de acuerdo conmigo, deberían estar atendiendo. Así es, resolverlos, estarás de acuerdo que hay cosas más importantes de las que hablar y que resolver, y para eso tiene que usted saber, dependiendo de la zona donde usted esté, donde habite, ande con cuidado y cuídese bien, regresando a los casos de COVID por colonia, le va rapidísimo. En el centro de San José del Cabo hay noventa y siete casos activos, en Lomas de Guaymita, setenta y siete, en Vista Hermosa, sesenta y siete, en el Zacatal cincuenta y tres, y en Santa Rosa hay cincuenta. Tenga usted muchísimo cuidado. Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que pueda haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades, y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Con agua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Con agua. Gobierno de México. En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En vienda y la comer punto com, el Platano Tabasco está a diecisiete noventa el kilo, y tú vas al súper o a. Miércoles en plaza. ¿Eres médico y buscas un lugar donde ejercer éticamente con libertad y gran calidez? Fundación VES tiene un lugar para ti. Somos un equipo con más de trece mil médicos en todo el país. Envíanos tu currículum al WhatsApp seis doce ciento veinte noventa y siete diecinueve o cincuenta y cinco cuarenta ochenta setenta y seis setenta y uno. Tus pacientes te esperan. Es tiempo de la gran barata de verano de Liverpool. Aprovecha hasta cuarenta por ciento de descuento en ropa y accesorios para toda la familia. Recuerda que puedes comprar en tienda o en línea a través de Liverpool punto com punto MX o Liverpool Pocket. Válido del veintitrés de junio al primero de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi vida. ¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de veinte años de experiencia. Tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono seis veinticuatro catorce seis cero dos noventa y cuatro. Celular seis veinticuatro catorce siete cero ocho doce. Máxima fumigaciones. Compañía registrada ante la Secretaría de Salud. Este verano relájate disfrutando de una buena cerveza con unas deliciosas tapas y el mejor ambiente en The Wine Bar. Te esperamos de lunes a domingo a partir de las cuatro y hasta las once de la noche en Boulevard Marina en Cabo San Lucas. Reservaciones por Open Table o al seis veinticuatro catorce tres cero dos veinticinco The Wine Bar. Recibe Cabovisión punto TV diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. Esto es violencia política en razón de género. Estás exagerando. Estas cosas pasan desde siempre. Violencia política no sé. Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad punto INE punto MX. También puedes escribir a vpgqueja arroba INE punto MX. Contamos todas. Contamos todos. INE. Ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales dos mil veintiuno, recuerda estas recomendaciones. Uno, si vives en zona de riesgo, ubica tu refugio más cercano. Dos, guarda en una mochila de emergencia tus documentos importantes, un botiquín, radio, linterna, baterías, víveres enlatados y agua embotellada. Tres, mantente informado sobre los avisos emitidos por autoridades oficiales a través de nuestras redes sociales. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Hoy. Julio, Julio. Mamá, ya vámonos a la escuela. Ya estoy lista. Para tu lista, vámonos a Soriana, porque pongo toda la papelería al cuarenta por ciento de descuento. Sí, papelería al cuarenta por ciento de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio diez. Aplican restricciones. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Pues parece increíble en Magdalena, en este trabajo de Nancy Álvarez sobre las declaraciones de la secretaria del medio ambiente y con la secretaria de de áreas naturales protegidas y medio ambientes. Este que dice que no hubo afectaciones al medio ambiente. Tú crees que no hubo nada de afectaciones por el amor de Dios. Somos los únicos que no vemos. Es increíble a nivel internacional. Esto ha sido muy comentado y pues no sé qué está pasando con nuestras autoridades como que tratando de tapar el ojo al macho o que veamos. Muy gravísimo lo que pasó. Lo que sí, el el daño ecológico es irreparable, irreparable. Pero ya ves, dijo que no pasó nada. O sea, ya seguro que lo arreglaron pronto, pero pues que no pasó, ¿cómo no va a pasar? Imagínate todas las especies que se dañaron y que aún siguen contaminando el mar a través de las corrientes hasta dónde va a llegar todo esto. Es una pena, es una bien. Pero vamos a a al tema que nos incumbe, yo creo que a todos en en el estado, en particular aquí en Los Cabos, debido a estas pues notas de alarma, porque ya cuando empieza a aumentar el número de pequeños con este con este contagio y y las consecuencias que puede tener, cuáles son las defensas, y para eso está como siempre y yo agradezco esta disponibilidad muy pronta y amable del doctor Heriberto Sotoaro, quien es el director de servicio de acción, están pues yendo a los diferentes lugares donde se puede o virtualmente. Claro. Pues celebrar y pues están muy interesados en saber qué está ocurriendo, qué nos puedes decir sobre estas pues cifras que nos dan, cómo vamos y cómo lo han detectado. Sí, sí, claro que sí, Armando, mira, te actualizo, esta semana cumplimos, esperamos la barrera de los cuarenta mil casos confirmados en Bala, California Sur, al día de hoy tenemos cuarenta mil ochocientos dieciocho casos positivos que hemos detectado, desafortunadamente hemos perdido a conocidos, familias, amigos, y han fallecido mil setecientos cuarenta y dos lamentablemente en Baja California Sur. Por supuesto que estamos atravesando en el estado, sobre todo el epicentro aquí en Los Cabos, esta tercera ola que nos ha sumado alrededor de cuatrocientos cincuenta casos en promedio diarios desde hace prácticamente los últimos quince días que se ha visto lo más intenso y por supuesto que esto se ha habido reflejado de un tiempo para acá también en en los casos hospitalizados donde esta semana te comento que alcanzamos aquí en Los Cabos el pico histórico de hospitalizados y en el estado también al llegar a trescientos noventa y un casos que tuvimos reportados este el día de ayer. Lamentablemente también al al incrementarse el número de hospitalizados pues la relación de la mortalidad pues va asociada y la semana anterior la semana epidemiológica que cerró la semana anterior pues esta ha sido también la expresión máxima de lamentables defunciones donde perdimos este a setenta y nueve subcalifornianos durante la semana anterior. ¿Qué sucede con los menores y los adolescentes? ¿Cuáles cuáles son los datos que tienes? Pero sin duda alguna este ya es sabido y se ha comentado por por el secretario de salud el doctor Víctor George Flores este es evidente que ya ya tenemos evidencia científica ya tenemos secuenciación de pacientes en en todo el estado donde se ha determinado gracias a estos gran avances tecnológicos de la secuenciación genómica del virus que ya está circulando esta variante de ocupación en nuestro estado donde ya hemos estado cerca de treinta pacientes con esta variante delta este por supuesto que esta variante es de preocupación porque es digamos provoca una mayor tasa de infección un poquito más del doble de lo que ocurría con el virus digamos original muy bien del virus arco dos estas variantes y sobre todo estas variantes de preocupación pues es lo que provoca no al provocar una mayor tasa y ser más contagiosa que el que el anterior este pues provoca que el mayor número de individuos estén enfermos a la vez por supuesto que esto incrementa la demanda de de pacientes hospitalizados y todo lo que viene lo que viene consigo por supuesto que también si antes pensábamos que los jóvenes este no nos nos enfermaban y sobre todo aquellos menores de edad bueno pues hoy estamos viendo lo contrario por darte unos números este armando me comento que antes de esta tercera ola pues teníamos siempre hemos tenido casos desde desde cero desde meses hasta diecinueve años y traíamos en más de un año sumados mil cuatrocientos casos en menores de diecinueve años de cero a diecinueve años pero durante estas cuatro o cinco años que llevamos se han sumado mil casos más armando es decir ahorita al cierre ya tenemos este mil cuatrocientos cuarenta casos confirmados de menores de diecinueve años por supuesto que la gran mayoría se han agregado en estas últimas cuatro semanas y desafortunadamente bueno también la tasa de hospitalización ha visto incrementada en estos menores ahorita tenemos diez pacientitos de cero a diecinueve hospitalizados desafortunadamente tres están intubados en el en la ciudad capital en la paz tenemos un niño de un año otro de diez y otro de diecisiete años este intubados y y lo más relevante es que no hay antecedentes digamos de comorbilidades en algunos de estos niños sino que así fue de pronto no y los síntomas son muy notorios de de entrada que lo que te ha venido manifestando es que no no es tan significativa la pérdida del olfato y algunas otras variantes es que digamos empieza un poco a esta variante delta ¿no? un poco de rinorrea que son digamos los síntomas un poco de rinorrea de escurrimiento nasal como si fuera una gripa convencional esos son los cambios y que la pérdida del olfato no es tan acentuada como lo era con el virus original ¿no? Sí de hecho tengo entendido que se acaba de ordenar el cierre de playas en en la paz no sé si aquí vaya a haber algún tipo de similitud que sería muy grave también. Pues sí lo hemos lo hemos planteado al seno del comité estatal para la seguridad y salud que que sesionamos ayer y donde de manera preventiva se retrocedió el semáforo en los municipios de Loreto, Comondú y Mulejé y y bueno ya particularmente las decisiones que tienen las autoridades la máxima autoridad en cada municipio pues son los alcaldes y las alcaldesas sin una duda ellos podrán tomar decisiones más restrictivas que las que se toman el comité como son estos ejemplos claros de las restricciones del cierre de playas de parques y de restricciones de de horarios en algunos restaurantes en la cámara de comercio y sobre todo con la venta en la venta de bebidas alcohólicas. Se reducen los horas. Esa facultad la tienen los alcaldes eso no está dictaminado ni por la coetriz ni por la cofetriz ni por el propio comité son facultades que tienen cada autoridad en su área de responsabilidad. Oye doctor te quiere preguntar algo Magdalena. Doctor muy buenas tardes soy Magdalena Torres. El próximo el próximo viernes nueve termina el ciclo escolar veinte veintiuno y estarán de vacaciones ciento cincuenta y cinco mil novecientos cinco alumnos desde preescolar hasta secundaria esto implica sin duda que vamos a que estamos teniendo ya semanas de graduaciones chicos que quieren sentirse en libertad pero como padres de familia y viendo este repunte en menores de edad eh podría repetirnos por favor los síntomas inmediatos escurrimiento nasal temperatura pero en qué que podemos en qué momento tenemos que tomar la decisión como padres de familia de llevarnos a un médico y darnos cuenta que no es una simple gripa sobre todo tratándose de un menor que lo que no les habíamos estado prestando la debida atención. Claro este Magdalena sobre todo en los niños este muy importante tu pregunta este hemos notado de manera general de manera general una disminución en las enfermedades respiratorias tradicionales por así decirlo ¿no? Y esto ¿por qué esto va a implicar por por la prescripción de la socialización de la propia escuela? Normalmente cuando cuando todos estos niños están o estaban en sus salones de clases un niño se se enfermaba de gripa y bueno infectaba a dos o tres compañeros y se iba creciendo esta esta situación ahora está en casa pues es algo que se ha visto disminuido de manera importante las infecciones respiratorias comunes así decirlo entonces no así la recomendación es que si en casa cualquiera de nuestros hijos cualquiera de nuestros niños familiares tenemos que traer gripa, fiebre y tos pues hay que llevarlo para hacer la diferenciación este con con los profesionales de la salud con doctores para que ellos puedan determinar si es candidato para que se le haga una prueba ¿no? y descartar la enfermedad. Te comento que todas las instituciones de salud actualmente tienen las pruebas de antígeno las pruebas rápidas y que eso nos da si califica de acuerdo a los síntomas que presenta para realizarla en en quince minutos podrán tener el resultado. ¿Cabe señalar que es importantísimo que en el primer síntoma acudan porque aquí el tiempo es vida, ¿cierto? Sin duda una manera este la atención temprana y el diagnóstico oportuno son sin duda fundamentales para estar preparados e iniciar el tratamiento que los profesionales recomienden para tal caso ¿no? Muy bien doctor pues gracias vamos a seguir en contacto si nos lo permites porque es muy importante estar bien informados y sobre todo pues este insistir y recalcar el uso de los cubrebocas y pues no acudir a ninguna reunión donde no sea necesario y si hay que hacerlo pues hay que ir con todas las medidas. Algo que quisieras agregar finalmente doctor. Sí, sí Armando, este si me permites mira importante es notificaciones el día de mañana estará llegando la vacuna si otra cosa más grande no ocurre aquí para la segunda dosis de los cabos la de cuarenta cuarenta y nueve años traemos un poquito más de treinta mil dosis entonces para todas aquellas personas de cuarenta cuarenta y nueve años para el día de mañana inicia eh la aplicación de su segunda dosis en el municipio de los cabos es importante también recalcar y y aprovecho el espacio Armando para insistir en todas aquellas personas estamos enfrentando por supuesto eh en estas etapas de de vacunación a un grupo por así decirlo si sin el afán de ofender un poco más rebelde un poco de pensamiento más diferente distinto muy bien donde deciden muchos lo que hemos detectado es que muchos no se quieren vacunar o no quieren vacunarse contar lo cual determinada vacuna cualquier vacuna que llegue favor es es importante que nos vacunemos muy bien eh sabremos respetar aquel porque son decisiones muy particulares de manera voluntaria el que se quiera o no vacunar pero sí es fundamental que todos o la gran mayoría estemos vacunados entonces insistir en que si en sus pueblos en sus municipios llega la vacuna por favor este que acudan a vacunarse eso será importante para que todos y con la responsabilidad que nos toque ayudemos para que este virus vaya lo antes posible. Aprecio mucho como siempre eh tu eh buena disposición en informarnos y vamos a seguir en contacto doctor que te vaya muy bien. Estoy para servirte saludos buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos en los cabos. Gracias el doctor Heriberto Soto Baro quieren ser los director de servicios de salud en la Secretaría de Salud en Baja California Sur con esta información y hay que cuidar no sé la paz cerrado las playas según hay informaciones no sé cómo le van a hacer pero bueno vamos a a verificar esta esta notificación regresamos en un momento no se vaya estamos en los cabos a la carta en Facebook live por supuesto también los cabos a la carta unete a la conversación hashtag los cabos a la carta los cabos en una sola frecuencia noventa y seis punto tres Carmen tenía dudas acerca de la vacuna pero resolvió sus dudas entrando a que la vacuna nos una punto o RG así ella se vacunó y pudo conocer a su nieta que nació durante la pandemia para volver a estar juntos que la vacuna nos una radio y televisión mexicanas consejo de la comunicación voz de las empresas llegó el verano a Oxxo encuentra la mejor variedad con promociones sorprendentes como variedad de botanas familiares abritas dos por sesenta y ocho pesos además cuatro sky variedades sabores de doscientos setenta y cinco mililitros por sesenta y nueve pesos Oxxo a la vuelta de tu vida consulta marcas y productos participantes en tienda válido al catorce de julio el abuso en el consumo de productos de alta o baja gradación es nocivo para la salud el miércoles de plaza saber elegir es un arte entienda y la comer punto com la piña miel está a trece noventa el kilo y tú vas al súper imagina tu casa ideal ahora haz la realidad con intercerámica logra un hogar lleno de inspiración con hasta quince por ciento de descuento en pisos y productos seleccionados para la remodelación que quieres es momento de liberar tu inspiración intercerámica simplemente lo mejor consulta términos y condiciones pálido en productos seleccionados hasta el treinta y uno de julio de dos mil veintiuno aplica en restricciones es momento de redescubrir tus espacios y home depot te da las soluciones para transformarnos como comprar y recibir sin salir de casa aprovecha el paquete sanitario maratón redondo incluye sanitario y lavamanos color blanco marca corona a sólo mil quinientos noventa y siete pesos home depot haces más logras más consulta más detalles en home depot punto com punto mx hasta julio catorce en la cámara de diputados aprobamos en consenso reformas a favor del medio ambiente cómo impulsar el uso de vehículos no motorizados y promover la construcción de ciclovías fortalecer el sistema de representación social en el consejo de cambio climático eficientar el procedimiento de inspección ambiental federal e incluir las cuevas naturales sumergidas como parte de ecosistemas costeros legislamos para mejorar nuestro país para todas y todos cámara de diputados legislatura de la paridad de género timsa en construcción tu mejor opción te esperamos en nuestra nueva sucursal veredas en san jose del cabo en la transpeninsular esquina la esperanza la mejor calidad en materiales para tus trabajos de herrería construcción tabla roca perretería electricidad y plomería te esperamos de lunes a viernes de ocho a seis y sábado de ocho a dos fins a las veredas en construcción tu mejor opción en comex dale a tu techo la protección que necesita al mejor precio te la ponemos fácil llévate la cubeta de impermeabilizante roof mastic tres años a precio especial aprovecha solo en tiendas comex válido hasta agotar existencias consulta términos en tienda ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical limpia azoteas desagües canales y coladeras poda árboles que obstruyan los cables de energía o que representen peligro para tu familia o vivienda identifica si vives en zona de riesgo y los refugios temporales en caso de que ocupes desalojar tu vivienda mantente alerta a los avisos e indicaciones emitidos por las autoridades recuerda protección civil somos todos gobierno de baja california sur mejor futuro hoy evita contagios por coronavirus y sigue estas recomendaciones alto cero estornudar cúbrete la nariz y boca con un pañuelo o la parte interna de tu codo lávate las manos con agua y con jabón procura no tocarte la cara desinfecta áreas de uso común evita saludar de beso mano o abrazo cuidemos juntos a los más vulnerables en caso de presentar dificultad para respirar comunícate al ochocientos dos veintisiete veintiséis ocho cuarenta y tres en donde recibirás asistencia oportuna gobierno de baja california sur mejor futuro la información más relevante en los cabos a la carta continuamos pues ahí está la información de muy importante del doctor soto aro y hay que estar muy 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 al pendiente de lo que nos digan las autoridades porque es muy dinámico pues el estado actual de salud que guarda el estado en los contagios lo que tú decías ahorita hace un momento magdalena sobre cómo detectarlo y en qué momento pues decir bueno esta es una gripita normal y en casa resguardar al menor que sea pequeñito o un niño o adolescente sabes que hay que hacer en el momento oportuno porque como que estamos estigmatizando también a los enfermos de cómic y si tenemos a la casa tenemos miedo incluso de atenderlos y entonces es muy importante muy importante que sepamos cómo atenderlos qué medidas tomar y tratándose de nuestros hijos menores con mayor razón todavía este tomar decisiones oportunas saber distinguir y no arriesgarlos sobre todo no arriesgarlos no exponerlos bueno vamos a a cambiar de tema y nos vamos a comunicar ahora con Wendy Wendy Villagómez quien es psicóloga especialista en todo lo que es el perfil criminal ya hemos hablado este tema y es un curso que se está está por impartirse en la universidad del golfo de california y yo agradezco psicóloga verdad Wendy así es psicóloga en este curso tan pues sui generis no pero que sin duda es muy importante sobre todo en tiempos que vivimos de violencia terrible y de a veces no entender o más bien no comprender estas conductas tan pues salvajes o no sé cómo llamarles y la verdad es que va en escalada cuando pues se nos había prometido que iba a bajar pero hablando un poquito más sobre estas conductas qué nos puede decir y sobre este este curso en espacial bueno buenas tardes a todos es un gusto poder platicar con ustedes y sobre todo de un tema que me apasiona no que es la psicología criminal efectivamente el día de hoy comenzamos con el curso para la UGC está inicialmente destinado para los alumnos de la universidad pero es un curso que está abierto a todo público obviamente que tengan como estas características del ámbito más bien forense o jurídico y sí ciertamente es una conducta que hoy en día a lo mejor se está manifestando de manera más fuerte o más comúnmente y tiene que ver con el tema de la pandemia también el estar mucho tiempo encerrados el cambiar completamente nuestros hábitos ha generado también que las conductas criminales se disparen tenemos por ejemplo un caso cercano de la Ciudad de México yo estoy en Ciudad de México el más reciente es un asesino serial el más llamado monstruo de Atizapán ha cometido o cometió delitos sumamente impactantes para la sociedad entonces ese tipo de perfiles son los que particularmente el área de la psicología criminal está dispuesta a estudiar ese es prácticamente el objetivo de la psicología criminal estudiar la conducta criminal exclusivamente el ámbito de la psicología jurídica es mucho más amplio pero particularmente psicología criminal estudia particularmente las conductas criminales ¿qué es lo que detona este exacerbado salvajismo inhumano fuera totalmente de cualquier actismo de sensibilidad que cualquiera puede tener, incluso un animal? o sea, esa hazaña, esa pérdida total de compasión por el ser humano esa es una de las características de personalidad más particulares de quien comete este tipo de delitos la falta de empatía conocemos a lo mejor por mencionar uno de los más famosos asesinos seriales Ted Bundy que es uno de los más estudiados inclusive porque él estaba abierto a ser estudiado también pero es parte de sus características de personalidad ahora de esto también, digo, hay que hablar como de muchísimos temas del respecto pero sí tiene que ver mucho con la infancia de estas personas cómo fue su infancia, cómo fueron viviendo estos esta forma de relacionarse con los círculos más cercanos empezando por la familia, posteriormente la escuela y después la comunidad donde se desenvuelven entonces para poder conocer más o menos un patrón o poder establecer más o menos un patrón conductual habría que hacer un estudio desde la infancia y de sus círculos más cercanos es que además ahora en nuestros días pues ya los niños, los infantes ahora sí que están expuestos a estas noticias de que ya es el pan de cada día de que dejan, perdón, extremidades y la cabeza por aquí y colgados por allá y ya se habla, porque esto está sucediendo todos los días así de exagerado bueno, no exagero, porque ahí están los datos bueno, esta conducta también de los carios o de los que dicen, prefiero vivir bien unos días que mal toda mi vida y que ya no hay reparo ni pudor en nada pero nos puede contestar vamos a hacer una pausa estamos con la psicóloga Wendy Villagómez para hablar de este tema tan fascinante no se vaya, regresamos de inmediato ella está dando hoy inicia un curso en la Universidad del Golfo de California sobre este tema que son siete o ocho días, ¿no? ahorita les dejamos más datos no se vaya tu opinión cuenta escuchas los cabos a la carta en miércoles de plaza saber elegir es un arte en tienda y la comer.com la papaya Maradol está a 17.90 el kilo y tú vas al súper o a miércoles de plaza ¿sabes si vives en zona de riesgo? ingresa a www.bcs.gov.mx o a nuestras redes sociales y conoce las zonas de riesgo y los albergues que se habilitarán en caso de emergencia en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2021 porque más vale prevenir sigue las indicaciones que las autoridades determinen protección civil somos todos gobierno de Baja California Sur mejor futuro hoy haz que cada momento sea único despeja tu mente en el club de playa El Faro disfruta tu día contamos con un protocolo de seguridad para tu tranquilidad y la nuestra no pierdas la oportunidad de pasar un momento único y reserva al 612 1750800 recuerda que el acceso es bajo reserva por tu seguridad es momento de redescubrir tus espacios y Home Depot te da las soluciones para transformarlos como comprar y recibir sin salir de casa aprovecha el piso Mérida de 44 por 44 centímetros color taupe marca la moza a solo 139 pesos en metro cuadrado Home Depot haces más logras más consulta más detalles en Home Depot punto com punto MX hasta julio 14 ante la temporada de lluvias y ciclones y ciclones tropicales dos mil veintiuno recuerda estas recomendaciones uno si vives en zona de riesgo ubica tu refugio más cercano dos guarda en una mochila de emergencia tus documentos importantes un botiquín radio linterna baterías víveres enlatados y agua embotellada tres mantente informado sobre los avisos emitidos por autoridades oficiales a través de nuestras redes sociales gobierno de baja california sur mejor futuro hoy en cemix adhesivos y boquillas sabemos que lo más importante es que tu trabajo quede bien hecho gracias a nuestra amplia variedad de productos para pegar pisos y azulejos cuentas con un aliado seguro en tus instalaciones y obras adhesivos y boquillas cemix bien pegado bien seguro encuéntranos en Home Depot La Paz atención atención electrónica Asteren Cabo San Lucas cambió su ubicación visítalos ahora en calle Cabo San Lucas entre Alicán y doce de octubre Colonia Matamoros centro en los edificios de Cardinal Living contra esquina de Telmex menciona nuestro eslogan soluciones en tecnología y recibe un descuento especial te esperamos disfruta las tardes de verano con una gran vista y la mejor cocina al estilo de restaurante Pícaro abierto de martes a domingo de tres a diez de la noche en Rancho San Lucas kilómetro ciento veinte carretera Todos Santos reserva a través de Open Table o al teléfono seis veinticuatro seis ochenta y nueve cero cero cincuenta niñas y niños adolescentes y jóvenes tienen hoy protegidos sus derechos para un desarrollo integral con salud educación y condiciones óptimas para un mejor futuro en la sesenta y cuatro legislatura el Senado aprobó leyes y reformas que protegen a las personas desde las etapas tempranas de la vida así se salvaguarda el futuro del país con una vida digna con menos desigualdad y oportunidades para todos Senado de la República cercanía y resultados ¡Jurria, Julio! ¡Ay, lo que me faltaba! ¿Y ahora cómo llego? Para que todo marche sobre ruedas llega a Soriana porque pongo todos los aceites lubricantes anticongelantes y aditivos al tres por dos ¡Sí, al tres por dos! Tú pides y Julio Regalado manda solo en Soriana a Julio once aplican restricciones Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta Mucho más que comentar ¡Continuamos! Bueno, seguimos platicando con la doctora en psicología Wendy Villagómez ella está dando un curso que por cierto y ahorita le vamos a dar informes porque va del 7 de julio hoy hasta el 16 o sea que es de 6 a 10 de la noche todavía se puede inscribir ahorita le vamos a dar mayores datos sobre psicología criminal muy interesante pero quedamos en que nos iba a contestar lo que acabas de preguntarle sobre sobre bueno la influencia de la actualidad ¿no? lo que estamos viendo todos los días los medios que nos exponen toda esta barbarie y ya se ve como si fuera una cosa normal Así es desgraciadamente es una situación que se ha ido normalizando ¿no? Yo creo que sin entrar en temas políticos políticos perdón cuando Felipe Calero le declara completamente la guerra al narcotráfico esto se dispara ¿no? y a partir de ahí ha habido como altas y bajas en particularmente hablando del crimen organizado ¿no? y sin embargo hoy en día se ha ido normalizando y ya no nada más es el crimen organizado sino por ejemplo el tema de los feminicidios ¿no? el tema de la tortura el tema de de ir completamente contra los derechos humanos entonces son conductas que hoy en día desgraciadamente se han ido además de normalizando se han ido exacerbando ¿no? y en ese sentido es que me parece importante que los profesionales se vayan formando en este tema de manera particular porque hay muchísimo trabajo y hay pocos profesionales especializados en el tema desgraciadamente entonces uno de los objetivos también evidentemente platicando con con personal de la UGC es precisamente ese ir formando profesionales que se vayan especializando en esta área y demos atención a todo este caos criminal que se ha dado en nuestro país pensaríamos Wendy buenas tardes que este que esto nada más funciona o sirve para para el área criminalística o todos no en nuestro medio normal es muy importante para todos los sobre todo en la industria turística en el caso de recursos humanos todos los que manejan personal sobre todo si yo fuera un jefe de recursos humanos estoy haciendo una selección de personal ¿cuál es el punto donde yo digo este es el límite este es una persona peligrosa y no puede entrar a mi equipo sí porque debe haber nuevos patrones digamos de conducta que antes no no se tomaban en cuenta así es y las conductas criminales la teoría criminológica nos dice que se empiezan por conductas digamos no tan graves o pequeñas y al no tener como consecuencias graves la conducta se va exacerbando y se va cometiendo cada vez delitos más graves entonces esto esto es importante porque este tema puede aplicar no solamente en el ámbito forense que era lo que mencionabas sino que también lo podemos llevar al ámbito de los recursos humanos y entonces la gente que está encargada de seleccionar al personal tendría que en mi opinión cambiar la perspectiva desde desde las pruebas psicológicas que aplica no solamente es con que cumpla un perfil o con que tenga experiencia en el área sino también hay que ver como esta parte de la transgresión de reglas por ejemplo y hoy en día hay instrumentos psicológicos actualizados que pueden aplicarse para obtener esta información y evitar contratar personal que a corto o largo plazo o mediano plazo te pueda ocasionar un problema de manera que cometan un delito por ejemplo porque hoy en día la mayoría de las empresas por ejemplo a mí me contratan yo también además de ser psicóloga criminal soy poligrafista entonces a mí me toca entrar a las empresas cuando ya se cometió un delito para realizar la investigación entonces podemos hacerlo desde la desde la forma como una forma preventiva pues el aplicar otro tipo de pruebas para evitar contratar este tipo a personas que puedan ser un riesgo pues para la empresa mencionaste algo que es muy importante y subrayo el renglón dijiste por ahí que la tolerancia va siendo como el crechento que las personas que tienen estos entonces deduzco que la tolerancia de la sociedad esa permisidad hace que crezca también y pierda valores lo vamos lo vamos tolerando sin ponerle límites esto aplica también como padre de familia en casa nosotros somos los que creamos a los monstruos es importante como padre de familia donde tenemos que ver para donde van nuestros hijos yo quisiera añadir a lo que acaba de decir Magdalena y lo conozco por un caso muy cercano de que hay pequeños por ejemplo en las casas en los kindles en las escuelas también hay que vigilar lo que los maestros están también mostrando porque los chiquitos estoy hablando de 3 a 5 6, 7 años son como esponjas y si no cuidan los materiales que muestran pues esto puede repercutirse en el futuro y me refiero por ejemplo a una maestra por quitarse de la pena llegó de sustituto a alguna escuela y ella viene de una escuela pública donde no se ve se ve que no hay una supervisión pronto les pasó unas caricaturas de terror de terror este de verdad fuerte en caricaturas pero muy fuerte y obviamente los chiquitos llegaron a sus casas espantados no podían dormir pero eso tiene repercusiones también en el comportamiento y la conducta en el más adelante en sus vidas así es así es todavía todavía no hay un estudio científico que te diga si es si es si se nace o se hace ¿no? pero ciertamente si hay una predisposición digamos genética u orgánica ciertamente lo podríamos reducir teniendo precisamente como las antenas muy puestas muy bien puestas precisamente en estos cambios en el comportamiento de los niños ¿no? y esta es una muestra más de que la psicología criminal también aplica insisto no solamente para los demás forenses sino para la familia inclusive para la familia y las empresas turísticas o cualquier otro tipo de empresas en recursos humanos recuérdanos Nancy sobre estos cursos que todavía se puede inscribir si usted le interesa así es pueden desarrollar todas sus habilidades en la elaboración de perfiles criminales y trastornos de personalidad en la universidad del golfo de california estudiando el curso de perdón psicología criminal pueden pedir informes al 624 143 75 68 624 218 02 29 o escribir directamente a contacto arroba ugc punto mx en la página también me imagino de la también en las páginas oficiales y en las redes sociales de la universidad y en facebook también la universidad de golfo california así es doctor en psicología Wendy Villagómez especialista en psicología criminal estos cursos que están ya hoy iniciando de 7 de julio al 16 muchas gracias de verdad y estaremos en contacto un gusto hasta luego muchas gracias y gracias pues con esto nos vamos Magdalena muchísimas gracias por su atención y esté atento la información ahorita es muy importante esté atento y tomar sus precauciones gracias gracias Nancy Álvarez Alan Cobos en producción Eric Mesa allá en cabina en Cabo Mil Rubén Rojas sobre todo gracias a usted que nos permitió acompañarle cuídese mucho por favor vea cómo está la cosa sea que más nos vale a todos cuidarnos buen provecho buenas tardes y hasta mañana Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores te esperamos de martes a viernes en punto de las 2 de la tarde Los Cabos a la Carta Los Cabos a la Carta una producción de Comunicabos